La stevia es una planta originaria de suramérica, esta planta ha sido utilizada por la medicina popular de diversas culturas, además de sus propiedades medicinales la stevia por su sabor dulce puede ser un gran sustituto de los endulzantes. Por todas las propiedades que tiene esta planta hoy en de todo en salud, te mostraremos como preparar un té con esta y los beneficios que le puede aportar a tu salud. Para realizar esta infusión debemos agregar una taza de agua a una cacerola, encender el fuego, agregar una cucharada de hojas de stevia y dejar hervir por 5 minutos, luego apagamos y dejamos enfriar para posteriormente colar y tomar. La stevia contiene flavonoides, vitaminas A y C y minerales como el hierro, fósforo, calcio, potasio y zinc. Los beneficios que te puede aportar esta bebida pueden ser. Esta bebida aporta 0 calorías, reduce la concentración de azúcar en la sangre debido a sus efectos hipoglucemiantes, ayuda a reducir la ansiedad por dulces debido a que mantienen la concentración de glucosa plasmática, reduce la tensión y presión arterial, mejora la eliminación de líquidos retenidos en el cuerpo, mejora el metabolismo del sistema digestivo, mejora el sistema inmunológico, protege el sistema renal y hepático, puede ayudar a controlar la diabetes, ayuda a mantener el peso corporal, reduce el apetito evitando así comer de más. De esta manera obtendremos nuestra infusión de stevia, este test debe tomarse máximo 3 veces al día. Su consumo es completamente seguro, aunque en algunos casos puede interactuar con medicamentos para la hipertensión y la diabetes, en estos casos debería consultarse con el médico. Así que si deseas aprovechar las propiedades que esta planta tiene para ti, no dudes en preparar esta infusión y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.